Sin romper este ambiente de adoración vamos a entrar directamente en la palabra del Señor Hay una conexión entre la presencia y la palabra y el poder de Dios Y hoy vamos a aprovechar de estos cielos abiertos que hay sobre esta iglesia Para ministrar la libertad que viene de parte de Dios Su palabra es vida hoy Entonces en este mismo ambiente de adoración te voy a invitar Tomar tu lugar hoy pero mantener tu corazón abierto a lo que Dios está por hacer Gracias Alguien más puede discernir una presencia sobrenatural de Dios Servir a Dios no es algo raro pero si es algo sobrenatural Desafortunadamente muchas personas confunden estas dos cosas Servir a Dios no tiene que ser raro pero si es algo sobrenatural Mateo 6 13 Dice y no nos metas en tentación Más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos Amén Hoy hemos proclamado que donde está el Espíritu de Dios hay libertad Y quiero afirmarte que la presencia de Dios está aquí El Espíritu de Dios nos hace libres y hoy hay libertad disponible para ti Hoy quiero hablarte del tema de una palabra que Jesús dice en su oración del Padre nuestro Líbranos Líbranos La semana pasada nos enfocamos en la primera parte de este verso cuando estudiamos el tema y no nos metas en tentación Y hoy nos enfocamos en la segunda parte que dice más líbranos del mal Hoy Hay libertad Disponible para ti Hoy puedes salir de este lugar libre Y eso que has sentido en estos últimos 30 minutos de la presencia de Dios Es real y es sobrenatural todo al mismo tiempo Dios está obrando en los corazones de personas Hoy cosas sobrenaturales han sucedido Desde la primera reunión a la segunda y yo sé que esta no será diferente Porque una presencia de Dios tan fuerte ha caído sobre este lugar Personas que habían contemplado suicidio Dios los tocó esta mañana Personas que nos miraban por internet Querían hablar usando idioma que conocían En este caso inglés Y cada vez que iban a orar Lo único que salía era otro idioma que la Biblia nos explica Que es hablar en otras lenguas Cosas sobrenaturales han sucedido en este lugar hoy Y van a suceder en estos siguientes momentos en este lugar Abre tu corazón porque hoy Dios ha escuchado la oración de su pueblo Estamos por comenzar la tercera semana de oración como iglesia Y hemos ya escuchado reportes de cosas que Dios ha hecho Y sabemos que mucho de lo que estamos sintiendo en este momento Ha sido por esa inercia Por esa, por ese empuje Por eso que ha sucedido en estos días de estar orando Quiero decirles que nuestro Dios ha escuchado las oraciones de su pueblo Él ha escuchado tu oración Él ha escuchado tu clamor Y Él está respondiendo derramando su Espíritu Santo sobre este lugar Entonces abre tu corazón y prepárate para cosas grandes hoy Dios quiere darte libertad Y tú vas a salir de este lugar libre en el nombre de Jesús Alguien puede decir amén al Señor por esto Hoy vamos a estudiar la palabra de Dios Y examinar esta frase Mas líbranos del mal Esa palabra líbranos Que quiere decir Tiene sus definiciones muy obvias Sinónimos que usamos todo el tiempo Como rescatarnos O poner en libertad Es otra manera que la Biblia nos explica Eso es lo que Dios quiere hacer Él nos quiere librar hoy De cualquier cosa que sientes que te tiene atado Y vamos a entender en un momento Cómo es que Dios hace eso También vemos esa otra palabra que dice Y más líbranos del mal ¿De qué tipo de mal está hablando? Bueno hay dos maneras tal vez de definir esto Según la escritura Una sería maldades Cosas malas Cosas que hacemos Obviamente a lo mejor a tu mente llega el pecado Y por supuesto que sí Líbranos Por eso con la conexión de la primera parte De esta frase que dice No nos metas en tentación Mas líbranos de las cosas malas Que hemos hecho De las maldades Es una manera muy fácil y clara Y bíblica de entender esta frase Pero hay una segunda definición también Que dice Mas líbranos del maligno Ya dando como personaje A lo que es la maldad Que a lo mejor has escuchado Como el diablo o Satanás Y hoy no hay que tener temor Porque más grande es el que está en nosotros Que aquel que está en el mundo Y tú eres más que vencedor en Cristo Jesús Y este es un lugar de victoria Es un lugar de paz Y es un lugar de libertad Entonces podemos gozarnos hoy Porque nuestro Dios Dios nos ha liberado Mas líbranos del mal Dice en primera de Timoteo 6.11 Pero tú Timoteo Eres un hombre de Dios Ahora yo me llamo Timoteo Pero entienden algo Esto es Pablo escribiendo A un hombre llamado Timoteo Pero esto ahí puedes Meter tu propio nombre Pero tú Rubén Eres un hijo de Dios Pero tú Rosel Eres una hija de Dios Pero tú Roberto Eres un hijo Y un hombre de Dios No más pon ahí tu nombre Así que huye de todas Esas maldades Persigue la justicia Y la vida sujeta a Dios Junto con la fe El amor La perseverancia Y la amabilidad Esto es Lo que Dios dice Que podemos ser libres De las maldades Hoy tú eres libre De un estilo de vida De pecado Y esta puede ser Esa transformación A otro tipo de vida Dice en Santiago 4.7 Dice Así que humillense delante De Dios Resistan Al diablo Y él huirá De ustedes Pregunta Tú estás resistiendo Al diablo Lo estás invitando Espero que estés resistiendo Y neutral no existe No hay opción Espero que tú estás Rechazando Cualquier intento De Satanás De intentar llegar A tu vida A tu mente A tu casa A tu matrimonio A tu familia Resistan al diablo Y él huirá De ustedes Alguien puede decir Amén a la palabra De Dios hoy Primero de Juan 5.18 Dice Sabemos que Los hijos de Dios Los hijos de Dios Los hijos de Dios Los hijos de Dios Los Tú eres hijo de Dios Mi hermano Sabemos que Los hijos de Dios No se caracterizan Por practicar El pecado Porque el hijo De Dios Los mantiene Protegidos Y el maligro Maligno No puede Tocarlos El maligno No puede Tocarlos Alguien puede decir Gracias a Dios Por eso Mira el diablo Si va a intentar Yo no estoy aquí Para decirte Que nuestra vida Va a ser así Toda perfecta Y nunca habrá ataque Estoy aquí Para decirte Que más grande Es el que está Antica Aquel que está En el mundo Resista al diablo Y él huirá Y si eres hijo De Dios El enemigo No te puede Tocar Y es tiempo De enfrentar Al enemigo En vez de darle Tanto crédito Y tanto poder Y tanto lugar En tu vida Siempre estar Corriendo de él Resístalo Es tiempo De enfrentar La maldad Que tal vez Hay en tu vida O alrededor De tu vida Resisten al diablo Entonces ¿Quién es Nuestro libertador? Interesante Que cuando Jesús Comienza su ministerio En Lucas 4 18 Él entra a la sinagoga Para leer De lo que tú y yo Conocemos como El antiguo testamento El libro de Isaías Y le tocó Ese día En la sinagoga Declarar estas palabras Escritas Creo que Como unas 700 años Antes De parte de Isaías Como profecía Cuando decía El Espíritu de Dios Está sobre mí Porque me ha ungido Para Y lista Cuatro cosas Y hoy nos vamos A enfocar En dos de ellas Dice Para proclamar Que los cautivos Serán Liberados Que los oprimidos Serán Puestos En libertad Si tú llegaste A este lugar Atado Tú vas a salir Libre En el nombre De Jesús Si tú entraste A este lugar Oprimido El gozo Del Señor Te va a llenar Y te va a cambiar Va a cambiar Lágrimas En risa En el nombre De Jesús Porque eso es Lo que nuestro Dios hace El Espíritu de Dios Nos hace libre Y eso incluye La opresión Y la depresión Más líbranos Del mal Interesante Que la oración Del Padre Nuestro Termina Donde el ministerio De Jesús Comienza Jesús comienza Su ministerio Proclamando esto Y termina Su oración Ejemplar Para nosotros Declarando Más líbranos Del mal Por medio Del ministerio De Jesús Somos libres Libres En el nombre De Jesús Juan 8 36 Dice así Que si el hijo Los hace libres Ustedes son Verdaderamente Libres Libertad Libertad La libertad Es una De las fuerzas Más fuertes De motivación En el ser humano Es más La libertad Y el amor Siempre Ganarán Al odio Libertad Libertad Más Líbranos Del mal Cómo Nos libra Entonces Dios Del maligno De la Maldad Bueno La primera Cosa Que él Hace Es romper Las Cadenas Es romper Las Cadenas Hay una Historia En la Biblia Tan emocionante Me encanta Esta Historia Una De mis Favoritas De un Hombre Llamado Pablo Y su Amigo Silas En Hechos 16 Verso 25 Dice Alrededor De la Medianoche Pablo Y Silas Estaban Orando Y Cantando Himnos A Dios Que Estaban Haciendo Pablo Y Silas Orando Y Cantando No Estaban Haciendo Sus Quejavanzas Eran Alabanzas Estaban Orando Y Cantando Himnos A Dios Que Impresionante Que En Medio De La Situación Tal Vez Más Difícil Que Habían Enfrentado Hasta Ese Punto En Sus Vidas Su Reacción Fue Orar Y Cantar Himnos A Dios Y Dice Y Los Demás Prisioneros Escuchaban Ahora yo no sé Con quién Te edificas Hoy Yo no sé Hace 30 Minutos Que era Tu Reacción Si era Cantar Y orar Y sentir Esta presencia De Dios Y meterte A un Más Profundo O si no Más Tal vez Era Escuchar Y mirar Alrededor Diciendo Estos Locos Que Están Haciendo Pero Lo Interesante Lo Que Sucedió Con Pablo Y Silas Es Que Los Demás Estaban Escuchando Recuerdan Que la Oración No dice Líbrame Del mal Dice Líbranos Del mal Porque la Libertad De una Persona Puede Llegar A ser La Libertad De otra Persona La Influencia Que Dios Te puede Dar Tal vez Es Mucho Más Grande De Lo Que Tú Pensabas Y Aunque Pablo Y Silas Eran Los Únicos Dos Que Estaban Orando Y Cantando A Dios Vamos A notar Que Sucede En La Historia Verso 26 Dice De repente Hubo Un gran Terremoto Y La Cárcel Se Sacudió Hasta Sus Cimientos Al Instante Todas Las Puertas Se Abrieron De Golpe Y A Todos Los Prisioneros Se Les Cayeron Las Cadenas Cómo Es Posible Que Todos Quedaron Libres Porque Había Unas Personas Dispuestos A Orar Y Adorar Al Señor Yo Te Quiero Retar En Algo Hoy En Día Con Tanta Tecnología Buena Gracias A Dios Por Video Y Por Pantallas Y Por Luces Y Por Micrófonos El Único Peligro Con Todo Esto En Vez De Ser Un Instrumento Para Ayudar A Todos Nosotros Entrar Más Fácil A La Presencia De Dios Nos Puede Convertir En Gente Que No Más Mira Y Escucha He Escuchado Personas Decir Que Prefieren Quedarse En Casa A Mirar Un Partido De Fútbol Americano En Vez De Ir Al Estadio Dicen Es Que Cuando Voy Al Estadio Pues Primero Cuesta Mucho Dinero Después Tengo Que Caminar Mucha Distancia Para Llegar Al Estadio Y Llego Ahí Si Los Asientos No Son De Los Mejores Entonces Tal Vez Ni Puedo Ver Bien El Partido Yo Prefiero Quedarme En Casa Para Mirar Y Si Si Esa Es Tu Mentalidad Del Partido Al Mejor Ciertos Casos Tienes Razón Mejor Quedarte En Casa Puedo Quedarme En Mis Pijamas No Es Nada Complicado Y He Escuchado A Personas Lo Digo Con Mucho Amor A Los Que Nos Están Mirando Por Internet Que Dios Te Bendía He Escuchado A Personas Decir Lo Mismo Acerca De No Más Mirar El Servicio En Vez De Venir En Persona Algunos Dicen Entonces Pastor ¿Por Que Lo Tiene Bueno Porque A Veces Hay Razones Por Viajes Por Distancia Por Enfermedad Donde Es Imposible Para La Persona Llegar Gracias A Dios Por Este Instrumento Que Podemos Usar Para Hacer De Bendición A Otras Personas Amigos Y Pastores Que Nos Miran Desde Otros Lugares Del Mundo Cada Domingo Para Recibir Ellos Inspiración Y Palabra Y Adoración Pero Algunos Tienen La Mentalidad Sea Que En Línea O Nomás Llegando Y Observando Desde Su Asiento Y Han Convertido La Iglesia En Algo Yo Soy Aficionado Del Equipo Del Mundo De Fe De Igual Manera Que Algunos Son Aficionados De Los Cowboys Otros Dicen Yo Soy Aficionado De Mundo De Fe Y Sea En Su Casa En Línea Sea Aquí Parado Miran Observan No De Que Están Así En Contra Nomás Están Observando Pero Imagínate Si En El Primer Partido De La Temporada De Los Cowboys El Que Está Anunciando Dicen Bueno No Sabemos Donde Está Dak Prescott El Nuevo Quarterback De Los Cowboys Dice Que Él Prefirió Quedarse En Casa Y Mirar El Partido En Tele Que Venir Al Partido Teníamos Estás Loco No Sabes Tú Que Eres Parte Del Equipo Y Que Tu Presencia Y Tu Participación Van A Tener Un Impacto Y Una Influencia Muy Grande Sobre El Resultado Del Partido Y Es Lo Mismo Que Quiero Decir A Cada Creyente Que Está En Este Lugar En Los Momentos De Adoración Tu Adoración Marca La Diferencia En Este Lugar Hay Una Responsabilidad Sobre Mi Una Responsabilidad Sobre El Equipo De Alabanza Sobre Los Pastores Y Sobre Los Líderes Pero Sabe Que Yo No Puedo Adorar A Dios En Tu Lugar Yo Lo Puedo Hacer Por Mi Mismo Yo Puedo Clamar A Dios Que Tú También Te Inspiras A Hacerlo Pero Cuando Tú Te Das Cuenta Que Tú No Eres Solamente Un Aficionado Alguien Que Va Observar Y Ver Sino Que Tú Eres Parte Del Equipo Del Ejército De Dios Y Que A Ti También Te Corresponde Adorar Y Que Tu Adoración Va A Marcar Una Diferencia En Este Ambiente Cosas Diferentes Van A Suceder En Este Lugar Amén Pablo y Silas Entendían Que sus Alabanzas Iban a Cambiar El Ambiente Y Aunque Los Demás No Estaban Participando Todavía Seguro Les Dijeron Cantan Muy Bonito Ustedes A La Próxima Le Voy Entrar También Porque Mira Lo Que Sucede Cuando Adoramos Al Dios Viviente Dios Rompe Las Cadenas La Segunda Cosa Que Él Hace Como Nos Libra Es Que Nos Rescata De La Maldad Si Como Podemos Imaginar Obviamente Dios Nos Levanta Del Lodo Y Nos Pone Sobre La Roca Firme Quien Es Cristo Jesús Lo Dice De Esta Manera En Colesenses 1 13 Él Nos Rescató Del Reino De La Oscuridad Y Nos Trasladó Al Reino De Su Hijo Amado Primera De Pedro 2 9 Nos Dice Que Él Nos Sacó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Es La Otra Manera Que Dios Nos Va A Librar Nos Va Sacar Va Abrir Un Camino De Escape Para Sacarnos De Un Lugar Y Llevarnos A Otro José Experimentó Esto En La Tentación Con La Esposa De Potifar Él Corrió Dios Abrió Una Puerta Para Escapar Pero Lo Interesante Es De Que A Vez La Manera Que Dios Nos Libra Es De Que Nos Rescata En Medio De La Maldad ¿Cómo Es Eso? Pero No De Que Nosotros Invitamos Estar En Un Ambiente Donde No Debemos De Estar Pero A Veces Tenemos Que Enfrentar Cosas Y Alrededor De Nosotros Hay Puro Ataque Y Maldad Y Dios Decide Rescatarnos En Medio De Eso En Vez De Decidir Sacarnos De Eso Nos Rescata En Medio De La Maldad Nos Recuerda La Historia De Daniel Un Hombre Que Tuvo Buena Relación Con El Rey Pero Algunos Que Querían Engañar Al Rey Hicieron La Vida Imposible Para Daniel Y Se Había Declarado Una Ley Nueva Y Daniel Quedó Culpable De romper Esta Nueva Ley Entonces Lo que Era El Castigo Era Echarlo Ahí Con Los Leones El Rey Estuvo Tan Triste Porque Él Amaba Daniel Sabía Que Daniel Era Un Hombre Justo Inocente Y Seguro De Alguna Manera Daniel Oró Una Oración A Dios Al Dios De Israel Diciendo Señor Líbrame Del Mal Entonces Nos Dice La Palabra Que La Siguiente Mañana Llegó El Rey Y Gritó Con Angustia Daniel Siervo Del Dios Viviente Pudo Tu Dios A Quien Sirves Tan Fielmente Rescatarte De Los Leones Yo No Conozco La Personalidad De Daniel Pero Si Quería Ser Un Poquito Dramático A Lo Mejor No Dijo Nada Por Unos Segundos Le Hizo A Rey Sudar Un Segundo Y Tal Vez Casi Llorar Y A Lo Mejor Cuando La Primera Lágrima Estaba Llegando Los Ojos Del Rey Daniel Por Fin Dijo Que Viva El Rey Yo Creo Que Esas Palabras Son Proféticas Hablando De Otro Rey Que Vive Para Siempre Rey De Reyes Y Señor De Señores Y Hoy Tú Y Yo Podemos Gozarnos Y Contestar Esa Pregunta Pudo Tu Dios A Quien Sirves Fielmente Rescatarte De Los Leones Yo Estoy Aquí Para Decirte Que Nuestro Dios Nos Rescata De Los Leones Él Es Un Dios Sobrenatural Y Todopoderoso Y Aún A veces En Medio De Lo Que Estás Viviendo En Medio Del Ataque En Medio De La Circunstancia En Medio Del Valle De Sombra Está Contigo Y A veces Él Te Va A Sacar De La Situación O A Vezes Te Va A Librar En Medio De La Situación Así Es Nuestro Dios Que Viva El Rey De Reyes Y Señor De Señores Cuarta Manera Que Dios Nos Libra Nos Libra Equipándonos Dándonos Lo Que Necesitamos Para Vencer Si Alguien Quiere Equipar A Un Ejército O Una Persona Es Para Que Pueden Salir Al Otro Lado Exitosos Y Una De Maneras Que Dios Nos Va Equipando Es Con Su Gracia Pablo Oró Señor Líbrame De Este Aguijón En La Carne De Esta Situación Y En Vez De Sacar A Pablo De Eso O Eso De La Vida De Pablo Dios Dijo Te Voy A Equipar Para Liberarte Y Te Voy A Equipar Con Mi Gracia Es Ahí De Donde Diene La Escritura Su Gracia Nos Basta Dios Te Va A Equipar Con Su Gracia Y Aún Cuando Todos Los Demás Dicen Yo No Entiendo Cómo Puedes Estar Tan Tranquila Tú Dirás Sencillamente Es Que Su Gracia Me Basta Su Gracia Me Basta También Dios Nos Va Equipando Con Su Armadura Dice Efesios 6 13 Dice Por Lo Tanto Pónganse Todas Las Piezas De La Armadura De Dios Para Poder Resistir Ahí Está Esa Palabra Otra Vez Resistir Al Enemigo En el Tiempo Del Mal Así Después De La Batalla Todavía Seguirán De Pie Me Encanta Esa Segunda Frase Después De La Batalla Seguirán De Pie No Dice Que No Habrá Batallas Que No Habrá Tormentas Pero Lo Que Nos Dice Es Que Cuando Termina La Batalla Cuando Termina La Tormenta Ahí Estarás Parado Firmemente Dios A veces Nos Libra Equipándonos Y Dándonos A Nosotros Lo Que Necesitamos Para Resistir Y Enfrentar Al Enemigo Y Tú No Tienes Que Tener Miedo Ninguna Arma Forjada Contra Ti Puede Prosperar Porque Dios Está Contigo No Temeremos Mal Alguno Porque Dios Está Con Nosotros Más Grande Es Él Que Está En Mí Que Aquel Que Está En El Mundo Y Como Cristianos Como Soldados En El Porque Dios Está Con Nosotros Resista Al Diablo Y Él Huirá De Ustedes La Quinta Manera Que Dios Nos Libra Es A Través Del Cielo Es La Victoria Final Si Dios Equipó A Pablo Con Su Gracia Porque Pablo Decía Que Había Algo Que Era Como Aguijón En Su Carmo Pues Da Un Nuevo Entendimiento Cuando Pablo Mismo Escribe En Primera De Corintios 15 O Muerte Donde Está Tu Aguijón Porque El Cielo Es La Libertad Completa Y Es La Esperanza Disponible A Cada Uno Que Creen En Señor Jesucristo Esa Libertad Puede Ser Tuya Esa Paz Esa Esperanza Ese Gozo Del Cielo Puede Ser Tuyo Esta Tarde Es La Libertad Final La Libertad Máxima La Libertad Del Cielo Dice Así Apocalipsis 21 4 Él Secará Toda Lágrima De De Los Ojos Y No Habrá Más Muerte Ni Tristeza Ni Llanto Ni Dolor Todas Esas Cosas Ya No Existirán Más La Libertad Suprema El Cielo Hay Libertad Para Ti Hoy El Espíritu De Dios Está Aquí Y Donde Está El Espíritu De Dios Hay Libertad Cierre Tus Ojos En Este Momento Antes De Orar Por Libertad Para La Iglesia En General Primero Queremos Dirigir Nuestra Oración A Los Que No Conocen Esa Libertad Del Cielo A Los Que No Tienen Esa Esperanza De Vida Eterna Hoy Esa Libertad Esa Esperanza Puede Ser Tuya En La Reunión De Las Doce Hubo Un Montón De Personas Que Tomaron La Decisión De Servir A Cristo Y Yo No Sé Si Hoy En Esta Tarde Hay Alguien Tal Varios Personas Que Dicen Yo Quiero Tener La Libertad Del Pecado Y Tener El Gozo Y La Esperanza Del Cielo Con Cada Ojo Cerrado Quiero Preguntar Si Eso Eres Tú Levanta Tu Mano Bien En Alto Y Mantén La Levantada Yo Quiero Dirigir De Una Oración De Salvación Para Que Puedes Hacer Al Señor Jesucristo El Señor De Tu Vida Y Esta Noche Dormir En Paz Diciendo Yo Sé Que Si Yo Me muero Puedo Ir Al Cielo A Estar Con Jesús Yo Veo Esa Mano Ahí Atrás Alguien Más En Este Lugar Si No Es Más Para Una Persona Vale La Pena Pero Tal vez Hay Otra Persona Aquí Hoy Que Dice Yo También Pastor Si Eso Eres Tú Levanta Tu Mano Y Mantena Levantada Tienen Alto Los Ángeles Del Cielo Se Están Gozando En Este Momento Por Lo Que Dios Está Haciendo Ahí Orar No Espera Hasta Otro Día Este Es El Momento Hoy Es Tu Día De Salvación Con Tu Mano Levantada Para Darles Fuerza Iglesia Vamos A repetir La Oración Con Ellos Vamos A Decir Juntos Padre Celestial Perdóname Por Todos Mis Pecados Purifícame Con Enseñame Tus Caminos Confieso Con Mi Boca Y Creo En Mi Corazón Que Jesucristo Es Señor En El Nombre De Jesús Amén Y Amén Si Tú Acabas De Hacer Esa Oración Queremos Que Llenes La Tarjeta De Conexión No Te Vayas De Este Lugar Sin Tomar Ese Paso Queremos Darte Seguimiento Y Ayudarte En Tus Siguientes Pasos Entonces Llena La Tarjeta De Conexión Si Nos Visita Por Primera Vez Hoy También Agarra Esa Tarjeta De Conexión Que Está En Frente Tuyo Empieza A Llenarlo Pero El Espíritu Santo Quiere Hacer Algo Grande En Este Momento Porque Hoy Estamos Aquí Para Proclamar Libertad En Nombre De Jesús Alguien Quiere Ser Libre Vamos A Ponernos De Pie Y Vamos A Levantar Nuestras Manos Hacia El Cielo Y Vamos A Levantar Nuestras Voces En Adoración Vamos A Invitar La Presencia De Dios A Este Lugar Donde Está El Espíritu De Dios Proclamamos Libertad Hoy En Nombre De Jesús Ven Señor Ven A Este Lugar Proclamamos Libertad Sobre Tu Vida En Nombre De Jesús Cualquier Ataque Del Enemigo Lo Cancelamos En Este Momento Resistimos Al Diablo Y Él Tiene Que Huir De Nosotros Levantamos La Bandera Del Nombre De Jesucristo Nombre Sobre Todo Nombre Y Proclamamos Que En Sus Manos Estamos Bien Que Estamos Cubiertos Por La Sangre De Jesucristo Que Vivimos Bajo La Sombra Del Omnipotente Dios Que Estamos Al Abrigo Del Altísimo Señor En Ese Lugar Secreto En El Nombre De Jesús En El Nombre De Jesús Hoy Levantamos Nuestra Alabanza Levantamos Nuestra Voz Levantamos Nuestras Manos Porque Estamos Libres Somos Libres En Nombre De Jesús Libres Hoy En Jesús En Este Momento Dios Está Rompiendo Cadenas Y El Simple Acto De Levantar Tus Manos Está Mostrando Al Enemigo Yo Soy Libre En El Nombre De Jesús Libre Soy En El Nombre De Jesús Libre Para Adorar Libre Para Dar Libre Para Servir Libre Para Compartir Libre Para Disfrutar El Gozo Del Señor Aun En Medio De Las Circunstancias Aun En Medio De Valle De Sombra De Muerte Aun En Medio De La Tormenta Soy Libre Para Adorar Al Señor Levanta Tu Voz Y Levanta Tus Manos En Este Momento En El Nombre De Jesús Agua Viva Agua El Nombre De Jesús Abre Los Cielos Dios Sobre Este lugar Proclamamos libertad Proclamamos libertad Nuestra tierra Agua Nuestra tierra Sólviérteme Señor Cielo abierto Inundante Esta hora Vamos a decir Espíritu Santo Espíritu Santo Ven como un pueblo Consume Consume En tu presencia Así que En tu nombre de Jesús Una vez más En el nombre de Jesús Dios está obrando en este momento Su Espíritu está moviéndose Su Espíritu está soplando Sobre su iglesia Oh, gracias Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Ven como un pueblo Consume Consume En tu presencia Agua viva Agua viva Agua viva Y notándome He visto dos reacciones A las personas En un ambiente fuerte De la presencia de Dios A veces A veces cuando se mueve El Espíritu Santo De una manera Sobrenatural Algunos no saben Cómo reaccionar Tal vez por tradición Y cosas que han visto En otros lugares Empiezan a Desafortunadamente Hacer un show Temblar Y gritar O hacer cosas Que asustan A los demás Que confunden A otras personas Y en este En esta iglesia No nos interesa Eso Hábitos religiosos Y tradiciones humanas No nos interesan En este lugar Es más Te voy a decir Por qué Porque cuando robamos La atención De la presencia De Dios Y lo ponemos Sobre nosotros mismos Algo está mal Para comenzar Y segundo Cuando el Espíritu De Dios Viene Trae libertad Trae gozo Trae paz Y así Debemos de ver A la manifestación De la presencia De Dios Libertad No ataduras Gozo Alegría Paz Al contrario He visto Personas Que cuando Se mueve El Espíritu Santo Resisten Agarran El asiento Enfrente de ellos Y dicen Nada Ni nadie Me va a mover De este lugar No voy a hacer Nada Ni voy a hacer El pie así Nada Porque A veces Reconocemos Que es algo Que va más allá De lo que podemos Entender Al nivel natural Y reconocemos Que algo Sobrenatural Está sucediendo Y no sabemos Cómo reaccionar Quiero decirte La mejor reacción A la presencia De Dios Es más adoración Es la mejor reacción A la presencia De Dios Es adorar más Y que toda La atención Y toda la gloria Sea hacia Él Porque cuando Adoramos Cosas suceden Y recibimos Y recibimos La libertad De Dios Y algo Grande Empieza a suceder En nuestro corazón Algo grande Está sucediendo Aún en este momento Dios Dios quiere librar Alguien en este lugar No en seis meses No en seis semanas No en seis horas No cuando llegas A tu casa Pero ahora Mismo En el nombre De Jesús En este momento Y en este lugar Tú saldrás Libre En el nombre De Jesús Yo no sé Si es opresión Yo no sé Si es enfermedad Yo no sé Si es un ataque Diabólico Estoy aquí Para proclamar La libertad Del Señor Jesucristo Él murió En la cruz Y resucitó A los tres días Para darte libertad Y es tiempo De que comienzas A caminar En la libertad Que Jesucristo Ya compró Para ti El enemigo No tiene lugar En tu vida Él no te puede Tocar Él no te puede Tocar Él no te puede Tocar Dice la palabra De Dios Es tiempo De resistir Al diablo Y decir Si a Dios Si a su presencia Levanta tu voz Y levanta tus manos Hay personas Que hoy Necesitan Hacer una declaración Y proclamar Esa libertad Y mostrar Al enemigo Que ya no te Tiene atado Cuando antes Cada vez Que se movía El Espíritu Santo Tu reacción Era resistir Y decir No, 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 no No sé qué está pasando Pero no me gusta Estoy incómodo Quiero decirte Abraza la presencia De Dios En vez de decir Para Dile más Dios Más Yo quiero más Yo quiero más Yo tengo hambre Y sed de tu presencia Señor Yo quiero los cielos Abiertos Sobre mi vida Y sobre la vida De mi familia Y sobre nuestra Iglesia Dios Entonces en vez De resistir Invitamos Y decimos Dios Líbranos Del mal Líbranos Del mal En el nombre De Jesús Y hay alguien Aquí hoy Que mientras Seguimos adorando Al Señor Tú vas a mostrar Al enemigo De que Dios Tiene la victoria En tu vida Y que tú eres Libre ahora Saliendo de tu lugar Caminando aquí Hacia el frente Con tus manos Levantadas Declarando Yo soy libre En el nombre De Jesús No espera más Sal de tu lugar En este momento Y pasa aquí Como una declaración Que yo soy libre En el nombre De Jesús Yo soy libre En el nombre De Jesús Vamos Levanta tu voz Levanta tus manos Empieza a adorar Al Señor Como nunca Le has adorado Antes Él quiere derramar Su Espíritu Santo Sobre este lugar Agua viva Para brotar Desde tu interior Y algo grande Dios está por hacer En el nombre de Jesús Agua viva Declaramos Agua viva Tu vientre Sobre este lugar Sobre este lugar Que bello es ver la libertad del Señor en este lugar Que bello es ver la libertad del Señor en este lugar Que bello es ver la libertad del Señor en este lugar Porque no le abres tu boca y empiezas a alabarle Señor llena tu pueblo de tu Espíritu Santo en este día En el nombre de Jesús Y hablarán en lenguas nuevas dice el Señor Espíritu Santo sopla sobre tu pueblo Dios sobrenatural, haz cosas sobrenaturales en este momento Tenemos fe, tenemos fe que tú te estás moviendo Dios En el nombre de Jesús Tu gloria, tu gloria, agua viva, fluye Tu gloria, tu gloriahhh Tu gracia, cielo abierto Tu gloria, tu gloria, tu gloria, salty Desde tu interior Fluirán ríos de agua viva El Espíritu Santo está llenando a personas en este momento El poder sobrenatural de Dios está disponible para ti Padre derrama tu Espíritu Santo sobre tu iglesia Sobre tu pueblo en este momento En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Gracias Señor Te adoramos hoy Señor Espíritu Santo Ven como fuego que consume Tú me consumes Dios En tu licencia Quiero más de ti Dios Espíritu Santo Levanta tu clamor al Señor en este momento Con todo tu corazón Nada como tu presencia Dios Me puede llenar Como tú me puedes llenar Dios Con tu Espíritu Santo lléname hoy Espíritu Santo Espíritu Santo Dilo junto a tu corazón Con tu cuerpo Con su ven Con su ven En tu presencia Espíritu Santo Así me pido Espíritu Santo Dilo junto a tu corazón Mira, me está declarado Espíritu Santo Dilo junto a tu corazón Yo declaro sobre tu vida Libertad en el nombre de Jesús Tú conoces la verdad Y la verdad te hace libre En el nombre de Jesús El Espíritu de Dios Su presencia Donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Si quieres caminar Y vivir en libertad Entonces camina Y viva siempre En la presencia de Dios En su presencia no hay temor En su lugar secreto A la sombra del Onipotente Dios Al Altísimo Al abrigo del Altísimo Señor Ahí no hay temor Ahí hay libertad Hay libertad Cuantos declaran Yo soy libre hoy Yo soy libre En el nombre de Jesús Levanta tu mano Una vez más Haz esta declaración Yo soy libre En el nombre de Jesús Yo soy libre En el nombre de Jesús Y la iglesia dice Amén Y amén Amén Gloria a Dios Vamos a dar un aplauso fuerte A nuestro Señor En el nombre de Jesús Gracias por ver el video